Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan chicos, vamos a conseguir en este nuevo episodio tratar de ganarle a esta chica de rojo que la verdad que ha estado bien complicado, hemos muerto ya dos veces creo, o tres tal vez y ahora tengo un poco más de vida porque conseguí esos escuditos azules en estos como caracoles, como bichitos azules, esos bichitos azules son los que te dan esto, au, me duelen los dedos, pero nada que hacer desde acá entro a pelearse entre ellas, entonces ya partí mal, ya partí mal, sé lo partí mal, partí mal no, me pegó dos veces no alcanzo a curarme, ese es el problema eso entonces ahí me pegó ok ahí no estuvo tan mala no estoy saltando obviamente porque ok, no estoy tan mal, no estoy tan mal es la segunda vez que le hago harto daño ok la tercera vez no 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 tengo voy a echarme para atrás espérense un segundo uh me pegó una vez le gané, le gané, le gané, le gané, le gané, le gané motion clove to dash forward use the clock to dash quickly along the ground or throw the air, ok entonces esto me va a permitir hacer hacer eso no 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 ese poder nuevo realmente es bacán entonces oh ok entiendo oh ok voy a intentar llegar ah voy a intentar llegar puedo, ¿ven? ahora sí puedo llegar a lugares que no podía llegar anteriormente uh, eso es genial, weón nooo era para llegar, ¿no? si llego a sus sitios ahora puta, me parece increíble, en serio por fin, weón voy a poder aventurarme más en lugares que no podía llegar en lugares que no podía llegar en lugares que no podía llegar Lake of Union y acá hay alguien y acá hay alguien este diseño este diseño me parece limpio he構 ajá en especial uuuh ok, pensé que no era malo No, ya me... Me hirió, me hirió, me hirió, me hirió Me voy, me voy, me voy Me hirió y la verdad es que casi me mata Lo bueno es que me senté en esa silla Así que... Si es que no logro pasar Espero que no sea así Espero lograr Pasar Y esto, fíjense que no requiere poder de nada O sea, es... No gasto alma, no gasto absolutamente nada Es simple y llanamente... Gratis, por decirlo de alguna forma Entonces, habían sitios como el de arriba, por ejemplo Que no sé si llegué o no llegué Y habían sitios... Había otro sitio que tampoco había podido llegar Ay, Zen está acá Uy, Zen estaba ahí, así que nada... Bueno, ya tengo pasando el juego, ¿ok? Y ahora sí hay zonas que puedo entrar Tengo que volver a revisar todo el mapa Y ver qué zonas son, la verdad, porque... Habían zonas que no... No tenía acceso, por decirlo así Y ahora ya la tengo, así que... Con esta nueva cosa que tengo Voy a poder entrar y obviamente... Me va a dar más facilidad en muchos aspectos De el juego, así que vamos a ver No sé dónde está Le voy a tratar de pegar a este tipo Pero desde aquí no quiero Llevarme una mala sorpresa a él Ven para acá, por favor Ojo, igual me puede pegar Así que tengo que tener cuidado Porque no tengo solamente cuatro corazones Tampoco es que sea fácil, fácil, fácil De hecho, había varias veces que estaba acá Y que me ha pegado igual Ojo, ok Entonces... Eso está bien, la verdad Y ahora voy a ir acá arriba Uno de los sitios que creo que no pude subir O algo por el estilo Tal vez sí subí, pero... O no sé si subí, la verdad O sea... Y no pude pasar, no sé Hay que revisar bien Ya por fin tengo toda mi vida Así que... Eso es muy bueno Muy bacán, muy bacán Y ya prácticamente tengo casi todo esto cubierto La verdad Y tengo 1300 de oro Por decirlo así O gemas O como quieran llamarlo Piedrecitas O lo que sea El nombre que ustedes quieran ponerle Pónganselo Da igual Da lo mismo Pero me emociona Porque... Claramente Hay zonas que no he podido llegar O sea... Oh... Ok Doble golpe Doble mal Entonces... No sé si llegué A hacer las cosas bien No sé si llegué a hacer las cosas bien acá La verdad Qué tontera En serio Entonces... No me acuerdo Yo pudo haber sido... Ah... Sí Esto no lo pude llegar a hacer Porque es así Ya bueno Eso no lo pude... No lo pude haber O sea... No lo... No lo... No pude haber O sea... No pude hacerlo anteriormente Pero ahora... Escucho un chillido Y me dio una moneda O sea... Una Una puta moneda No me dio nada Y es raro escuchar Un llanto Acá No sé Me parece extraño Un cofre con una moneda Eso fue lo que Hay de recompensa Ahí Entonces ya Ahí no importa Ya no vale la pena Ahora hay que bajar Hasta bien abajo No más abajo Bocina Yo voy a... Obviamente evitar los golpes De ese tipo No quiero O sea... Igual... A ver... Si me interesan las monedas Así que igual No es que me voy a poner A matar a todos Pero... Los que se me pongan En el camino Claramente los voy a matar Así que... Ve acá Ya estoy llegando Ya bueno Bajé Y me pegó Me pegó uno Así que... No hay mucho Que pueda hacer Ahora Había esto Que no me acuerdo Qué era la verdad Ok Ah ya creo que sé La verdad creo que aquí no No había podido llegar Parece Ok Un bicho gigante Y qué sentido tendría esto No sé No lo sé La verdad es raro Una zona que no... No sabría decirles Qué es lo que hay acá O sea... Pa' qué... ¿Qué nos oculta? Allá arriba Hay una balanca Uff Me pillé con una planta De estas Ahora Cómo llegar allá No sé Supongo que Desde arriba Es como lo único Que puedo suponer Pero tampoco hay O sea... Allá no hay nada Allá más que todo Hay... Eh... Hay esto Que... No sirve de nada Y allá no hay nada O sea... Vas a saltar Y te vas a caer En las espinas Y eso es lo que vas a sacar Nada más Algo está pasando Raro Veo una especie De marca En la pantalla Y no sé por qué La verdad No sé si es el juego No sé qué puede ser No me había dado cuenta Nunca De eso Como cuando Como uno se concentra En el juego No... No tiende a fijarse En algún detalle Tal vez Pero quiero ver Si es que ahora aparece Porque Quiero saber Si es mi pantalla O... O es el juego Por lo menos Hasta el momento No la he visto Nuevamente Pero si le pongo La opción Por ejemplo Esta opción Vamos a ver Si aparece Claro Aparece Al tiro Inmediatamente Pero si se le quito Esa opción Ya no aparece No, es un tema Del juego Ya le quité la opción Ya no apareció más O sea Muy raro La verdad Ese es el Ese es el Ese es el Ese Opción No me acuerdo Para qué sirve Pero Es como para los gráficos Creo Ahora En mi opinión En general No baja Nada No me acuerdo Para qué sirve Como les digo Realmente Pero si fuera Mi pantalla Seguiría apareciendo El problema ¿No? Empecé Me preocupé Como que dije ¿Qué es eso? No puedo creerlo Algo está pasando Con mi pantalla Y mi pantalla Es carísima Entonces no me gustaría Que Me pasara nada La verdad Vamos a ver Ya Aquí Era otro sitio Donde Realmente Me la pasé Pensando Me la pasé Pensando Mucho Que hacer O sea Fue como No sé Fue como No sé Qué hacer No sabía Qué hacer Realmente Y Y Y va a ser difícil Porque tienes que caer Antes Uf Lo hice No puedo creerlo No puedo creerlo Ya de nuevo morí Ya voy a tener que salir Porque Voy a morir Voy a morir Voy a morir Morí Fucking shit Motherfucker Ahora estoy lejísimos De donde estaba O ni tanto A ver Creo que no estoy tan lejos Puedo saltarlo Así que Solo hay que No apretaba El botón Bien Quiero lograr Esa mierda Que estaba Haciendo allá En serio La quiero lograr Me caí No Me llega uno Desde allá arriba No puedo creer Dos Madre mía Y allá Tengo que llegar Estar lleno Porque No es tan fácil Lo logré Casi lo logré Ya Prácticamente estoy lleno Tendría que subir A llenar Un poco más Nada más Eso es todo Ya Ok No Por qué Weón Lo malo De esto Es que El tipo No va a querer Que se llene Ya Bueno Ahí me llene Completo Estoy muy cerca De todo Eso Así que Supongo Que puedo Llenar Menudo Ahí estoy lleno Al 100% Entre comillas Porque En este momento No puedo llenarme más Ya Tengo que O sea Tengo que ser Lo suficientemente Inteligente Como para poder Saltar justo En el momento Que necesito Para poder llegar Justo ahí Y Claramente No perder Vida Ni nada Ok Tengo que ser Justo en el momento Preciso Me duele Los dedos La verdad Ya Entonces Ahora sí Estoy completamente Lleno Tengo que saltar Y caer Justo Donde Tengo que caer Hasta el momento Todo bien Entonces Ahí Lo logré Recién ¿Qué será eso? No lo sé Vamos a ver Sends The pain Of Of It Bears And Lashes Out Of The world Of The round When Taking Damage For It O sea Para hacerlo sencillo Cuando Te hacen daño El daño Se regresa Que difícil Eso Esta vez Pude hacerlo No sé Tienen que haber Más lugares Donde yo no pudo Haber llegado Así que voy a revisar Para allá Quiero descartar Que por lo menos Aquí no tengo Nada que ver O sea Que aquí Me queda algo Por ver O no Creo que aquí Ya vine Si Ya vine Si Entonces Por lo menos Aquí Bueno No sé Por qué No sé Por qué No se Ha marcado La verdad El mapa Debería haberse Marcado Y eso es lo que Yo digo Que Es muy raro ¿Cómo vas a llegar allá? O sea No puedes hacer Un salto doble Con esto Se tira una vez Y Eso es todo Entonces Ahí no es Así que Probablemente Ya Solo me queden Dos espacios Abajo No debo No debo y ya casi llego a los 1500 que es el monto que se necesita para comprar un objeto que no sé qué hace la verdad no no leí en ese momento que hacía casi me pega el hijo de perra no bueno esto es abajo así que y me pegó no puedo creerlo tiene como un millón de sitios para tirarlo y me llega me llega justo a mí ese fue error mío entonces acá hay una silla y que voy a venir acá y acá hay una bajada y todo el tema así que vamos a ver no me acuerdo qué fue lo que pasó acá porque no pude llegar no me acuerdo vamos a ver si es que ahora puedo llegar o sea eso era nunca pude llegar ahí porque claro no alcanzaba a llegar ok ok aquí hay algo esto es algo nuevo ya no le puedo pegar todo el rato puedo pegarle un rato pero no todo llego un momento donde claro él me va a pegar pero bueno es parte de la vida lo maté lo maté qué genial y yo pasé por arriba o sea prácticamente no lo vi o sea vi que algo había abajo y por eso fue que bajé pero genial eso me ayuda bastante tengo ya 1600 monedas así que bastante bueno así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy de la verdad que ya estamos de más así que ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el vídeo compartan el canal y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones nos vemos pronto cuídense eeh ee ee